Te has ido de repente de nuestro hogar Yo sé que estás en un lugar hermoso No sufres, no padeces, no hay enfermedad No es el final, aquí no acaba todo No hay muerte si has vivido su palabra Los justos eternamente vivirán Jamás podré olvidarte Recuerdo tu sonrisa, tu alegría y el sonido de tu voz Jamás podré olvidarte Recuerdo tu mirada, tu cariño En mi pensamiento siempre vivirás No hay muerte si has vivido su palabra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I will be with the one I love With a fair face I'll see him There my soul will be satisfied Soon and very soon 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 Soon and very soon